hola bienvenidos de nuevo a mi canal hoy les voy a hacer otro tutorial y este se trata en cómo contornear y iluminar el rostro en cremas o con bases en líquidas a mí me gusta estar los dos combinaciones porque tengo la piel bien grasosa aquí les voy a enseñar cómo hacer el contorno y iluminación primero estoy aplicando una base que es la que normal uso todo el tiempo es la word and wild for a focus foundation y siempre uso dos colores como saben todos los productos se los voy a dejar abajo primero voy a empezar con el contorno voy a agarrar este corrector de ellie girl cosmetics en el color beautiful bronze y luego voy a agarrar una brochita de kenya beauty es bien chiquita parece como un cepillo de dientes pero a mí me gusta nomás para aplicar los productos sólo voy a aplicar donde normalmente te pega el sol que es en los pómulos de la cara y lo voy a difuminar hacia arriba poquito y luego los lados de la cara y el lado de la frente igual esto te va a dar más color a tu piel y te va a dar como un bronceado natural porque estás usando en cremas y luego vas a sellarlo con polvo y también voy a perfilar poquito mi nariz como saben que mi nariz es muy grandota sólo tengo que perfilar poquito y también abajo de los labios y para difuminar el color el contorno voy a agarrar esta brochita chiquita que es de wet and wild que se llama smart spring brush y lo voy a poner poquito a siguiente de maquillaje para que me ayude a difuminar todo el producto y no se mueva a la base que puse abajo nomás lo voy a hacer en como en modos en círculos para difuminar todo bien y todo lo traigan hacia arriba los pómulos todo lo difuminar hacia arriba y los lados de la frente todo hacia adentro no lo hagan hacia afuera porque se va a ver muy feo y también los pómulos si lo hacen muy abajo se va a ver feo y luego tienen que regresar a limpiarlo todo lo van a difuminar hacia arriba usando la brochita chiquita aquí es donde voy a regresar a la nariz y voy a empezar a difuminar la nariz y estoy usando la brochita chiquita que usé para aplicar el contorno pero nomás lo voy a difuminar poquito y todo lo voy a hacer hacia adentro o hacia el centro de la nariz porque al rato vamos a iluminar esa parte pero no lo voy a difuminar todo nomás voy a quitarle como el exceso de corrector para que no se mire muy cargado y luego ahora es como voy a iluminar las partes altas de la cara con estos correctores que es uno de Maybelline y uno de Wet n Wild primero voy a aplicar el de Maybelline porque es muy hidratante al rostro y como saben la piel de abajo de los ojos es muy reseca y muy sensible les recomiendo aplicar un corrector que sea muy hidratante y no le reseque a las partes de abajo de los ojos porque eso se mira muy feo cuando ya le pongan polvo arriba como saben este es el Maybelline fit me en el color 20 y ya para aplicar eso nomás voy a eliminar las partes altas de la cara que es los lados de la abajo de los ojos la parte de arriba de la nariz la barbilla y si quieren en la frente y luego ya arriba voy a aplicar el corrector de Wet n Wild como vieron y este nomás me gusta aplicarlo arriba porque me ayuda por cobertura como a mí me gusta bien mucho la cobertura pero si nomás me aplico este corrector es muy reseco y muy cargado y se mira feo y luego voy a agarrar una brochita otra vez pequeña beauty pero es una más grande se me hace que es la Contour Supreme Brush y lo voy a difuminar usando esta brochita a mí me encanta porque nomás a difuminar muy bien el corrector y se mira bien como photoshop y cuando te tomas fotos no se mira muy cargado en la parte de abajo de los ojos yo sufro mucho mucho de resequedad abajo de los ojos eso por eso me gusta esta brochita porque no también no absorbe mucho el producto lo voy a regresar a la misma ponjita que aplique mi base y nomás voy a difuminar todo hacia el contorno para que todo se mire muy bien y difuminado porque no quieres que se te vea que tienes líneas por toda el rostro eso difuminan muy bien todo a las bases en crema y esto es lo que me va a traer más iluminación a la cara este es una base en crema que totalmente les recomiendo voy a agarrar una brochita chiquita que es el foundation brush de Wet n Wild las pueden comprar en Walmart y Watkins crema así que cuestan un dólar o dos dólares y me encantan sólo más voy a iluminar las partes altas de la cara como el corrector el corrector me sirvió para cubrir mis imperfecciones pero esto me va a ayudar a iluminar el rostro que quiero a hacer más alto que es las partes arriba de los cachetes a la barbilla y el centro de la nariz esto lo va a resaltar más y se va a ver más perfilada la cara sólo más voy a aplicar o no estoy aplicando poquito y voy a agarrar la misma esponjita y lo voy a difuminar hacia el contorno no lo difumen hacia arriba de los ojos porque el crema se mueve mucho tiene mucha grasita y no lo quieren en toda la cara porque en unas horas ya no va a tener nada se mueven mucho las bases en crema eso por eso me puse una base en líquido abajo para que siente más mejor y la esponjita que estoy usando es pequeña beauty también se las dejo abajo estoy haciendo otra base en crema en este es el color mío normalmente que me toca no más voy a limpiar la parte de abajo de mi contorno como ven ya se mira más definido mi pómulo y se mira más resaltado porque me apliqué una a base de crema abajo que estoy limpiando el contorno a mí me encanta hacer este truco y se mira muy bien en mi rostro y ahora voy a agarrar la misma esponjita y no más voy a difuminar todo para que no tengan líneas de dimarcación que hay diferentes colores en el rostro aquí es donde voy a empezar a sellar todas las bases en crema o en líquido este es muy importante estoy agarrando un polvo translúcido de cover girl en el color 115 tengan en la mente que este polvo si tiene color se tienen los tres colores que es uno que es uno claro uno mediano y uno oscuro estoy utilizando el mediano y acuérdense que no es polvo translúcido si dice que es polvo translúcido pero no es sólo me voy a hacer las partes altas de la cara y luego ya voy a sellar el contorno que estoy usando este polvo en para la cara como saben a mí me gusta estar polvos de la cara no me gusta estar polvos de bronceador porque en mi rostro como tengo la piel muy grasosa el polvo bronceador mi piel como que se lo come y luego ya durante el día ya no tengo nada de bronceado también me gusta estar un polvo más cargado para que me dé más pigmento al rostro y se me dé más perfilada la cara como saben nomás voy a agarrar poquito del polvo y sellar las partes donde puse la crema de contorno que es los lados de la frente y los pómulos a en el para además perfilar a los pómulos porque como saben yo tengo la cara muy gorda y no tengo pómulos y ahora va a agarrar estos dos colores de la que van de ser la concha paler y esto nomás voy a agarrar bien bien poquito no se hagan mucho como saben un bagarre de colores y nomás lo voy a puchar para darle más profundidad y definición a mi pómulo para que se miren más como más sumido se mire que si tengo pómulos y la brocha que está usando es de morphe es la m527 si estoy mal lo voy a dejar el nombre abajo para si gustan saber y nomás lo voy a difuminar hacia arriba todo el bronceado y el contorno lo difuminan hacia arriba y ahora voy a agarrar el polvo translúcido de cody airspun este no es el que usé abajo de los ojos este es otro polvo translúcido a mí me gusta este polvo translúcido abajo de los ojos porque me reseca la parte de abajo de los ojos sólo más lo uso para la cara y ahora voy a regresar a la misma paleta de que abondí y voy a agarrar el color del medio que ya casi no hay porque me encanta esto voy a iluminar y sellar más la parte de abajo de los ojos como saben que usé polvo translúcido se puede ver un poquito más reseco esto poniendo un polvo de la cara abajo se va a ver más iluminado y más despierta la cara esto nomás lo voy a aplicar abajo de los ojos y lo voy a difuminar hacia el contorno para que como saben no se vea que tienen como 20 colores en la cara lo difuminan muy muy bien hacia abajo de los pómulos o al al contorno de la cara y la parte que me encanta más es iluminar a los pómulos que voy a agarrar este highlight de wet and wild en el color precios pero si no más voy a iluminar la parte de arriba de los cachetes y no los quiero a que se vean más pronunciados porque si tienen por polvo polvos poros grandes y si les ponen iluminación arriba se van a mirar más grandes y eso es lo que quieren no quieren atraer atención a la cara les recomiendo que no más iluminen de la parte de arriba del cachete hacia atrás y para darle más a un bling a mi highlight como a mí me encanta el highlight voy a agarrar este highlight de LA Girl Cosmetics que en el color 100 watts y lo voy a aplicar arriba porque a mí me encanta iluminar el rostro y se ve hermoso y voy a agarrar misma brocha que es la m501 de morphe si a ustedes no les gusta iluminar el rostro obvio no tienen que iluminar el rostro tienen que hacer yo nomás les estoy enseñando lo que a mí me gusta para mi rostro y voy a hacer algo que nunca hago en mi vida a mí no me gusta el rubor pero mucha gente me pregunta por qué no uso rubor pero a mí no me gusta no se me no me gusta cómo se mira en mi piel pero nomás por el vídeo y porque me han preguntado no aplicar un poquito a nomás me gusta ponerlo en la parte del medio del cachete hacia atrás no me gusta traerlo muy enfrente porque lo mí me cachete se va a ver muy gordo y para hacer la cara más gorda de lo que ya está sólo más de la parte de arriba del medio hacia atrás el rubor ahora voy a aplicar el polvo en el color de mi piel y nomás voy a difuminar toda la cara para que se mire como todo un color y no se mire otra vez que tengo líneas de demarcación de diferentes colores en el rostro y eso te va a ayudar mucho para hacer como todo que se difumine muy bonito y se mire todo a que no tienes muchos colores aquí es como se ve si no más el pura base en cremas voy a hacerme los ojos y lo voy a regresar y les voy a enseñar el último paso que hago para sellar todo aquí ya me cabe todo el maquillaje de mi rostro ahora nomás voy a aplicar un sellante para esto te va a deshacer todos los polvos que usaste en el rostro y se van a hacer para dentro de la cara y se van a hacer que tienes una base hermosa y no se va a muy reseca la piel y no me voy a agarrar mi esponjita otra vez y lo voy a apuchar hacia la piel para que me hidrate más la piel y no se mire muy cargada bueno aquí está el look ya finalizado ojalá les haya gustado si les gustó no se les olvide de darme la manita hacia arriba y suscríbanse a mi canal también déjenme comentarios abajo en qué vídeo les gustaría ver todos los productos usados en este vídeo se los voy a dejar en la cajita de abajo para si gustan saber todas mis redes sociales también para si gustan seguirme allí muchas muchas gracias por ver mis vídeos y los veo en el próximo adiós